Vamos en directo hacia el Hospital Roosevelt con esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar en directo. Dando las declaraciones que dio nuestro director, el doctor Soto Menegazo, el día de ayer. Considerando que después de los hechos lamentables ocurridos el día de ayer, repudiamos enérgicamente los mismos, sobre todo porque fueron perpetrados contra una de las instituciones que sostiene la Red Nacional de Salud. Lamentando no solo las víctimas mortales, sino la zozobra que hechos como este causan en la población. En esta ocasión Guatemala se viste de luto y de nuevo un hospital público al que acuden no solo pacientes, sino visitantes, vendedores y familias enteras en busca de soluciones a sus problemas de salud. Siendo además nuestro lugar de trabajo, queda al descubierto que el Estado es incapaz de garantizar la salud del guatemalteco, tal y como lo dicta el artículo 13, el capítulo 1 de la Constitución de la República de Guatemala en el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de la persona. Creemos que no basta con decir que se coordinarán distintas estrategias después de que las tragedias han sucedido. Vemos como una a una de las instituciones estatales se sumergen en el caos, dejando como víctimas a los guatemaltecos que acudimos y laboramos en distintas instituciones estatales. Es lamentable que hayamos sido objetivo de este atentado a menos de tres meses del cobarde asesinato del doctor Carlos Mejía, el cual aún no ha sido esclarecido. Nos atrevemos a preguntar a nuestras autoridades ministeriales y gubernativas, ¿hasta cuándo van a tomar cartas en el asunto? Es evidente la indiferencia mostrada ante la tragedia del día de ayer. Considerando el artículo 14 del capítulo 1 de los derechos y obligaciones de las personas reclusas, en cuanto a la asistencia médica, las personas reclusas tienen derecho a la atención médica regular en forma oportuna y gratuita. Para el efecto, los centros de detención preventiva y de condena deben contar con servicios permanentes de medicina general, odontología, psicología y psiquiatría con su respectivo equipo. En caso de gravedad o cuando las personas reclusas lo soliciten, tienen derecho a ser asistidas por médicos particulares o a recibir atención en instituciones públicas y o privadas a su costa. Previo dictamen favorable del médico forense y del ministerio público y con autorización del juez respectivo, salvo casos de extrema urgencia en los cuales saldrán con autorización del director del centro, quien debe notificar inmediatamente al juez competente. Para el tratamiento de las personas reclusas que sufran de enfermedades infecciosas o contagiosas, se contará con un área especial con el fin de contribuir a su tratamiento y de proteger la salud de las demás personas del centro penitenciario y de conformidad con el diagnóstico médico. Por lo tanto, exigimos que se cumpla la ley y sólo se atenderá aquel que, quien por encontrarse en peligro su vida, requiera atención médica y demandamos seguridad perimetral e interna para todo el personal que elabora y la población en general que acude a este hospital. Muchas gracias. Tengo una pregunta, disculpe, ¿cómo van a quedar los servicios para la población? ¿Se están preguntando hasta cuándo se van a normalizar? Bueno, realmente, buenos días. Gracias por su asistencia. Realmente... ¿Será que se puede sentar ahí? Gracias. Gracias. Realmente la decisión consensuada del cuerpo médico del Hospital Roosevelt hemos decidido primero que nos pongan la seguridad que estamos exigiendo para el personal médico, el personal paramédico y los pacientes del Hospital Roosevelt. Por lo tanto, del día de hoy hasta el día domingo se trabajará por turnos. No se atenderán consultas externas, sólo las emergencias. El día lunes, dependiendo de las respuestas que tenga el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, quien, como ustedes vieron, ya nos pusieron seguridad perimetral, decidiremos qué conductas van a persistir en la próxima semana. ¿O sea que el lunes no se va a atender a personas? No, todo el tiempo se va a atender a los pacientes. ¿Y los que tienen consultas que hoy no atendieron? Pueden venir el lunes. Pueden venir el lunes. Pero lo que queremos... Mire, yo lo que quiero que quede claro es que lo que tenemos que resguardar es la seguridad de la población y la seguridad de nuestro personal. Es que es fácil... Es fácil que... No creo que ya se nos haya olvidado lo que pasó ayer. Yo siempre les pregunto a todos, a la población, ¿qué hay de la memoria histórica? No tenemos. Ayer nos mataron siete gente, nos dejaron heridas a doce. ¿Y hoy qué? Me están preguntando si el lunes vamos a atender o no. Por Dios santo. Primero tenemos que asegurarle a todos la seguridad. Ahí está uno de nuestros colaboradores muerto. ¿Me entienden? Entonces, tienen que comprender nuestra posición. Está atendiendo el hospital San Juan de Dios. Están atendiendo los hospitales también. Dependiendo de cómo estemos nosotros con nuestra seguridad, así vamos a trabajar y así vamos a atender a nuestros pacientes. Doctor, ¿y cómo van a hacer para que esa seguridad permanezca? Es de recordar que en el hospital San Juan de Dios también pasó una situación similar, todo quedó en el olvido y ahora es este escenario del hospital Roosevelt. ¿Cómo van a hacer para que las autoridades le sigan prestando seguridad permanente y no solamente sea por unos meses? Se lo voy a contestar en dos palabras. Nosotros somos el hospital Roosevelt. Ok. Por eso les quiero decir todo. Aquí, si no se cumplen las exigencias que nosotros estamos pidiendo, que es seguridad para nuestro personal y para los pacientes, nosotros no vamos a atender. Es imprescindible que entiendan la importancia que tiene el hospital Roosevelt en Guatemala. Y ese acto cobarde del día de ayer, ¿me entienden? No lo vamos a permitir nosotros, donde falleceron siete personas y eso lo tenemos que tener en nuestra memoria histórica. Eso nos tienen que ayudar ustedes para transmitirlo, por favor. No saquen. Hoy vino un paciente de Jalapa y no se atendió por el paciente de Jalapa. No. Ese paciente de Jalapa estaba en riesgo ayer. Ayer se murieron siete gente, se los vuelvo a recordar, para que no se nos olvide. Tal vez, solo para agregar, entendemos que la población requiere atención médica, pero lo primero es la seguridad de la población y de nosotros. Nosotros solicitamos que haya sensibilidad y comprensión. No estamos en ningún momento diciendo que no queremos atender. La gente que viene a emergencia se atiende y se va a atender, pero lo importante es seguridad. No puede ser que un paciente esté esperando en una banca ser atendido y salga muerto cuando lo que vino a buscar es salud. Exigimos al presidente y a la ministra y a las autoridades que nos aseguren estar seguros en nuestro lugar de trabajo. Y estamos acá. Estamos acá trabajando. Nosotros con el tema de los reclusos no se van a atender. Sigue la postura de ustedes como médicos de no atenderlo. Creo que el doctor Zagreb-Sea fue bien preciso al leer la situación, el comunicado y se irá a atender a los privados de libertad que tengan riesgo su vida. ¿Qué tipo de seguridad reclaman exactamente? ¿Cuántos policías o militares tenía que haber dentro y fuera del hospital? ¿Los habéis cuantificado cuánta gente tenía que haber para protegeros? Vea, en el estudio que nosotros realizamos tenemos 14 puntos vulnerables. Hasta que no se cumplan los 14 puntos vulnerables, eso ya se vino ayer el Ministerio de Gobernación a revisarlos, que estén cubiertos esos 14 puntos vulnerables, nosotros vamos a seguir trabajando como estamos trabajando ahorita por turnos. Doctor, una pregunta, tenemos información que hay tres reclusos internos, ¿es esto cierto? ¿Y si hay un compás? ¿Si hay alguna información que quiere trasladar el tema del Ministerio para trasladarlos o poder estar acá? ¿Cómo se va a trabajar eso? No, miren, los reclusos que están internos van a terminar su tratamiento y se les va a dar egreso, pero tampoco podemos, si están todavía con problemas, sacarlos, ¿verdad? Entonces, esa es una obligación que tenemos los médicos también. O sea, los que estén ahí, permítanme, los que estén ahí se les va a dar egreso cuando termine su tratamiento. Y como les dije, a los que tengan una urgencia extrema se les va a atender, se les va a operar y se va a regresar a sus lugares de... El número exacto no lo conozco, pero sí sé que hay reos internados. Doctor, ¿aproximadamente cuántos reos recibe el hospital anual, mensualmente, semanalmente? Bueno, mire, las estadísticas que tenemos nosotros es entre 200 y 300 reos privados de libertad al mes, de los cuales el 80% de estos pacientes no requerirían tratamiento hospitalario. Entonces, esas cifras se las hemos pasado ya al Ministerio de Salud Pública para que... y se las vamos transmitiendo a la población para que entiendan realmente que no es que no atendamos, es que se tiene que tamizar realmente la atención de los privados de libertad. La obligación es del sistema penitenciario. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. la que se cumpla simplemente la ley que citamos aquí en este comunicado. Doctor, ¿se les pidió algún tipo de información por parte de las autoridades de la policía ayer de uno de los bandilleros que escapó en los ductos de maternidad se supo al fin? No, miren, yo quisiera que nos entendieran que nosotros somos médicos, somos médicos. Pero la información... No, eso es información confidencial que tienen ellos en el Ministerio de Gobernación. nosotros realmente esa información no nos la brindan, ¿verdad? Ellos la están manejando como ellos creen y nosotros lo que hacemos, nos vamos a dedicar nosotros es a contestarles preguntas sobre la salud y sobre los temas médicos, ¿verdad? Doctor, ¿cuál es la situación que tienen las personas que fueron heridas aquí, las personas heridas que estaban en el sector hospital? Bueno, tenemos básicamente al niño de cuatro años que sufrió un impacto de bala en la cabeza, él está grave, está estable, pero grave. Tenemos dos pacientes más que fueron sometidos a cirugía ayer por impactos de arma de fuego en el abdomen y los demás ya se les dio egreso. Gracias. Aquí hay dos temas importantes. El primero es nuestra seguridad que eso ya estamos en camino a resolverlo. Eso es una exigencia absoluta. ¿Cómo va a resolver el gobierno? Que ese es otro tema. ¿Dónde van a tratar a los privados de libertad? Ese no es tema de nosotros. ¿Me entienden? Nosotros por el momento como les repito vamos a atender las emergencias pero el gobierno tiene que hacer su compromiso de sacar a los privados de libertad de los hospitales que atendemos nosotros que son especializados. Ese es el tema que tendrá que ver el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, Presidencia, Vicepresidencia y el Ministerio de la Defensa Nacional. Ese es otro tema que no nos compete realmente a los médicos del Hospital Roosevelt. ¿Se plantea demitir en caso de que no responda el gobierno a sus exigencias de cubrir esos 14 puntos débiles y la seguridad del personal que no tiene la cárcel? Bueno, vea, el día de hoy afortunadamente de verdad y se los agradezco a mis compañeros me están apoyando y creo que eso me hace replantearme lo que dije ayer y vamos a seguir trabajando y luchando para que salgamos adelante nosotros como médicos en el Hospital Roosevelt para atender a nuestros pacientes como se merece. Doctor Soto a partir del incidente ¿ha tenido comunicación con la Ministra de Salud? Vea, la Ministra de Salud no está en Guatemala. ¿Con la autoridad que esté a cargo del Ministerio? Yo ayer estuve como ustedes pudieran ver estuve con el Viceministro Administrativo el Viceministro Técnico ayer por la noche y el Administrativo vinieron ayer con el Subdirector Técnico de nosotros ellos hicieron algunos planteamientos sobre la lo que van a hacer para asegurarnos la seguridad en el hospital y si se comunicaron conmigo solo vía teléfono y yo me junté después con el con el presidente con ellos. ¿Usted quería decirlo? ¿Y qué es lo que le transmitió el presidente del gobierno? ¿Qué es lo que le dijo cuando yo cambié unas 7 personas aquí en el hospital? Bueno, vea, él está en el tema de realmente de apoyar este es un problema como ustedes saben de las cortes, ¿verdad? El presidente realmente no puede intervenir en los otros poderes del Estado. Nosotros estamos basándonos en la ley él le pidió ayer a las cortes que cambien esa actitud y lo dijo en público y en su conferencia. Nosotros esperamos que eso pues se dé a un feliz término. Nosotros vamos a tomar nuestras medidas basadas en ley ¿verdad? Y a eso nos vamos a ajustar nosotros simplemente como hospital Roosevelt. Después veremos cómo va caminando la situación y tomaremos otras medidas si es necesario. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes Gracias.